Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción. ¡Oh! ¡Todo Chaginu! ¡Un novio de FIFA 22! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque ha salido un nuevo SBC, tenemos a Sherdan Shakiri One to Watch SBC y diréis DERKY, si los One to Watch no han salido, lo sé, los One to Watch saldrán el viernes pero ya no se están sacando SBCs de One to Watch Así que vamos a por ese cierto en Shakiri One to Watch, antes de nada comentaros que estoy en el primer link de la descripción en Twitch Haciéndome ese Shakiri One to Watch, probando la carta y tal y diciendo si merece la pena, así que pasaros por el primer directo de Twitch Estoy haciendo a Shakiri también, ¿vale? Y también en Twitch voy a estar abriendo todos los FIFA Points que tengo en mi cuenta Son los de 50.000 monedas, un montón de mejoras de euro y un montón de cosas más, así que pasaros ya por la descripción para ver a ese Shakiri También deciros, si te suscribes al canal con la campanita activada estarás atento a todas las soluciones más baratas De todos los SBCs que vayan saliendo a lo largo de FIFA 22 Y también, evidentemente, si dejas tu like tendrás mucha suerte para que te toque algo tocho en los sobres de este FIFA y esta semana Dicho esto, vamos con lo que ha salido hoy Tenemos lo primero, desafío de acceso anticipado, nos da un sobre pequeño y jugadores oro Es un sobre bastante... no da mucho, ¿vale? Así que bueno, igualmente lo estaré haciendo en directo también, ¿vale? Si os pasáis por el directo, un momento que se me está quedando el mando sin materia Si os pasáis por el directo de la descripción, que estoy en directo en Twitch Voy a estar haciendo también este sobre en mi cuenta y enseñando a hacerlo la solución más barata Así que bueno, Serdan Shakiri, el SBC por el que vamos hoy El león ha fichado a Serdan Shakiri y completa el desafío de creación de plantillas para ganar su promesa Dura dos días, ¿vale? Promesa Shakiri intransferible Así que vamos a ver la solución más barata de este Shakiri Tenemos Serdan Shakiri, 1,69m, tiene 29 añitos si no me equivoco Normal en ataque, bajo en defensa, es zurdo, 5 de skills y 4 de pierna mala En rasgos tenemos clase, launch, integrador de juego Y en detalles tenemos 75 en ritmo, con 77 de aceleración y 73 de velocidad No os preocupéis, el ritmo no está importante este año Aparte si saca ifs subirá bastante porque tendrá el if, el chetado este que saca dos ifs distintos, ¿vale? Así que bueno, 76 de tiro con 75 en posicionamiento 87 potencia de tiro, 81 launch shot, 80 en pases, 81 regates Una carta muy interesante de Shakiri, es su carta normal Ahora mismo es igual que la carta normal, pero tenemos el one to watch Así que bueno, emulación táctica nos pide un jugador de la Olympic de Lyon Valoración 81, química 75, nos da un sobre pequeño de jugadores electro Evidentemente el sobre que dan no es nada, es una mierda Si hacéis el SBC, que sea por completar a Shakiri, no por el sobre Así que bueno, vamos a ver la solución más barata, ¿vale? La alineación, si no me equivoco, es una 4-1, 4-2-3-1, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar poniendo un poquito de serie A Lo primero, evidentemente, está la solución más barata si lo vais a comprar todo Pero os recomiendo, antes que nada, que lo que vais a hacer Primero probéis con el club, ¿vale? Primero mirad a ver lo que tenéis en el club Intentar hacer SBC con cosas del club Si no tenéis en el club suficiente, ya compráis, ¿vale? Porque si podéis hacerlo, evidentemente, gratis, ¿para qué vais a comprar, vale? Así que bueno, empezamos aquí con un poquito de serie A, ¿vale? Vamos a poner por ahí a Toroi y a Sirigu Y aquí vamos a poner un jugador italiano, que es el jugador de Lyon, ¿vale? Que vamos a poner para completar el desafío Que sería este Emerson, que es lateral izquierdo Italiano, nos da aquí en medio con ellos dos Y completamos el requisito de jugador del Lyon Sigamos con jugadores de la serie A Vamos con nuestro Florenzi, ¿vale? Jugador del Milan, su carta normal Lateral derecho del Milan Florenzi, vamos con el medio derecho Sigamos, evidentemente, con serie A Jugador del Sassuolo, si no me equivoco Este Berardi, que salió de extremo derecho Por eso no nos salía ahí Vamos con el MCD Bueno, se nos ha ido el MCD, así que bueno Hay MCO, vamos con el MCO Así que bueno, en la parte izquierda vamos a hacer Liga Santander, ¿vale? Quería poner primero la parte de la serie A Pero bueno, se me ha ido el MCO, así que lo ponemos igualmente Vamos a terminar por aquí la serie A, ¿vale? La parte derecha de la plantilla Ponemos a Sensi, ¿vale? Evidentemente, si pones un mediocampista De la serie A que sea italiano Que tenga una media parecida a Sensi Aunque no sea Sensi, te sirve, ¿vale? Imagina que tengas un jugador en tu club De la serie A Que sea mediocampista con 81 de media Y no es Sensi Pues ponlo, evidentemente No es necesario que sea sí o sí Sensi, ¿vale? Con que tenga parecidas las stats y tal Te sirve La media, la química y tal Que sea parecida, te sirve Así que bueno Aquí igual, aquí estoy poniendo jugadores De la Liga Santander Pero por ejemplo aquí Si tienes otro lateral izquierdo español Que no sea Nacho Monreal Y tenga buena valoración Ponlo porque te va a servir, ¿vale? Así que bueno Para completar ya 100% la valoración Valdiría cualquier jugador español De la Liga Santander Que tenga 81 de media más Ponemos a David Soria Voy a buscar directamente Soria, ¿vale? Que es más fácil David Soria que está 81 de media No está en su posición Pero nos da la química y la valoración Así que nos sirve Como veis aquí abajo Todo completado Así que vamos con el siguiente SBC Un momento como esto aquí Ahí está League One Nos pide un jugador de la League One Valoración 83 Química 70 Y nos da un sobre de oro Así que vamos a ver la solución más barata Al segundo SBC De este Sheridan Shakiri One to Watch En esta ocasión os pide un 442 Es un valoración 83 Tampoco pide mucho Pero bueno Si teníais medias A lo mejor, ¿vale? No estoy diciendo que hayan subido Porque no lo sé, la verdad Pero a lo mejor Alguna de las medias ha subido Aunque no creo Porque todavía no es un SBC Que vaya a ser muy hypeado ¿Cuándo subirán las medias? Supongo que cuando salga ya Un SBC tipo One to Watch asegurado O algo así Que eso es ya Lo que todo el mundo espera Así que bueno Vamos a empezar ya poniendo Otra vez parte de Serie A ¿Vale? Vamos con ese Ese Sirigu Seguimos con Romagnoli En el defensa central ¿Vale? Vamos a poner un poquito De valoración más alta Ya que nos pide 83 No nos pide 81 Así que sigamos Una parte parecida Con Florencia y Sirigu También vamos a repetir Berardi Pero el resto sí que vamos A cambiar un poquito La plantilla ¿Vale? Así que bueno Repetimos Berardi Como he dicho Por aquí Medio derecho del Sassuolo Bueno, extremo derecho Da igual Y vamos ya con el medio campo Y delante de los centros ¿Vale? Medio campo Jugador que no habíamos puesto En el SBC anterior Que sería Christian Eriksen ¿Vale? Jugador danés Ya lo conocéis Del Inter de Milan Vamos con el otro Medio campista Jugador también del Inter de Milan De Croacia Que sería Brozovic Que de hecho creo que lo tengo En mi club No, lo tengo en la lista Transferibles Mentira Así que bueno Vamos con los dos delanteros Vamos con el señorito Zlatan Ibrahimovic ¿Vale? Su carta normal Será muy barato Ya que no tiene ningún ritmo Y no va a ser rentable usarlo No es meta Sigamos con Ilicic por aquí Jugador que le han puesto Este año 5 de skills Por si no lo sabíais Le han puesto Ilicic 5 de skills ¿Por qué Derki? Pues no lo sé la verdad Pero Ilicic tiene 5 de skills Vamos por aquí Con Mauro Icardi Su carta normal Con esto completamos ya Los requisitos De poner un jugador De la Ligue 1 Pero evidentemente Para poder seguir dando Valoración a la plantilla Perdón Química a la plantilla Vamos a poner Otros dos jugadores más De la Ligue 1 Y con esto Vamos a terminar El SBC Segundo SBC de Ligue 1 Que nos piden Para completar A nuestro queridísimo Serdan Shakiri De la Ligue 1 1 to 1 Así que bueno Kevin Bolan Por acá Y como veis Aquí abajo Todo completado Jogadores de la Ligue 1 Minimum No tenemos 3 Valoración a la Ligue 1 Está justa Química Nos pasamos por 4 Así que bueno SBC muy baratito Que está sobre las 12.000 monedas Más o menos Es un SBC muy barato Así que gente Hasta aquí el vídeo Ponedme en los comentarios Si os ha gustado ¿Qué más queréis que traga? Suscribos al canal Con la campita activada Seguidme en Twitch Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!